¿Qué es el Consejo Nacional de la Magistratura? Porque el Consejo Nacional de la Magistratura por supuesto debería llevar una segunda ola de reforma en su composición o en su estructuración o en el reglamento y se está despachando esta agenda. Que nosotros en el análisis basado en procesos pasados suponíamos que el presidente de la república no se iba a meter en un proceso del Consejo Nacional de la Magistratura en medio de un proceso político electoral y en el que él está en reelección. Suponíamos que la prudencia política iba a tomar una decisión el presidente de posponer este importante instrumento de la democracia dominicana, de la institucionalidad para escoger el cambio de varios miembros, incluyendo el presidente del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara y otros más, como Díaz Filpo y creo que dos o tres más. Que según el procedimiento, la escogencia de ello culmina en diciembre, pero de permanecer porque no se concluye el proceso o porque no se hubiese convocado el Consejo Nacional de la Magistratura, pues no alteraba en sentido general el orden institucional, la posposición para escogerlo en un momento de mayor sosiego político. Bueno, pero el presidente tomó su decisión en el marco de la ley, no está fuera del marco de la ley, todo lo contrario. Ahora, me sorprende lo que ha declarado y como que no ha sido muy puesto en relevancia pública lo dicho por el presidente del Tribunal Constitucional al presidente Luis Abinader en el día de hoy. Dice don Milton Ray Guevara, cree Abinader, el presidente, tiene la grave responsabilidad de que no lo integren grupos económicos, que al Tribunal Constitucional no lo integren grupos económicos. ¿Por qué utiliza la palabra grave responsabilidad? Milton Ray Guevara, un hombre ducho y además que ha hecho un gran papel y fue escogido como miembro del tribunal y presidente del Tribunal Constitucional en una gestión del Consejo Nacional de la Magistratura de un partido opositor al que él ha militado toda su vida, peñagomista toda su vida y del PRD tradicional de toda su vida, de aquel PRD grande de Peña Gómez. Bueno, y mucha gente se preocupó, ¿cómo va a ser que van a acoger un hombre de tanta larga militancia para ocupar un órgano de tanta relevancia para el futuro de la justicia y los casos de la jurisprudencia de orden inapelable y definitivo como es el Tribunal Constitucional? Ah, pues mire, se observaron sus condiciones morales, éticas y profesionales. Es intachable la carrera de don Milton Ray Guevara. Y en un gobierno de oposición lo llevan a la presidencia del Tribunal Constitucional. Y qué bueno que fue así porque tanto ha entregado de esas figuras del orden público que en cualquier otra sociedad se le dice siempre gracias por brindar sus servicios cuando concluyen. Esas palabras de don Milton Ray Guevara de grave responsabilidad se la está inventando de que no se integren al Tribunal Constitucional grupos económicos. No, no se la está inventando. Esa información es haciendo un adelanto de advertencia a la sociedad dominicana para que le prestemos atención a quienes son los que van a ir a participar de, ¿cómo se le diría eso, joven? Concurso, no es concurso. La presentación para el posible escogencia. Bueno, esa es la audiencia de escogencia, digamos. Bueno, grupos van a optar por los puestos. Exactamente, van a optar por los puestos. Grave, y yo reitero, grave responsabilidad de don Milton Ray Guevara al presidente Luis Abinader. No es al presidente Luis Abinader que se lo está diciendo, porque muy probablemente Luis Abinader tenga ya su decisión tomada, muy probablemente, y quizá no la cambie. No es al presidente Abinader que se lo está diciendo. Se lo está diciendo a la sociedad. Una advertencia sana y con tiempo. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106 5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.